hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy martes septiembre 17 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno vámonos por más ofertas a la tienda de walgreens estas ofertas comenzaron septiembre 15 y terminarán septiembre 21 vámonos por pañales estas cajas grandes de 29 dólares y 99 centavos mismo precio en la tienda si tú quieres hacerlo en la tienda lo puedes hacer pero creo que queda mejor en línea ok queda mejor en línea ahora estos están a precio regular tenemos un cupón ibc de 6 dólares en la compra de este producto recuerda que los cupones ibc que dicen 6 dólares of my walgreens se va a aplicar a todos los productos que tú lleves me preguntan mucho que cuando si es este tipo de ofertas que si pueden meter un por cupón de porcentaje no no se puede meter un cupón de porcentaje este cupón con un cupón de porcentaje no se llevan ok porque pues si los productos están a precio regular y pues mucha gente me pregunta que pues si puede meter el cupón de porcentaje y aún así se les va a aplicar este cupón de la tienda de walgreens no no se les va a aplicar o utilizan uno o utilizan el otro ok entonces para estas cajas de pañales tenemos cupones digitales disponibles de 2 dólares en la compra de uno que se ve así y tenemos un cupón de unos 50 en la compra de uno que se ve así ok y el cupón de 6 dólares que se nos va a aplicar en la compra de uno que se ve así las cajas tienen el precio de 29 dólares 99 centavos hay unas que tienen el precio de 28 vamos a agarrar las little movers ok ahora este vamos a agarrar una que tenga 54 unidades o más y una que tenga 50 porque porque tenemos reembolso ni bota déjame te muestro los reembolsos y bota que tenemos tenemos uno que dice 3 dólares de regreso límite de 2 pero cuando compras uno te dan 3 y dice aquí que son para selectas variedades little movers es no que trae que trae de 32 counts a 50 counts ok 32 counts de 32 unidades o 32 pañales a 50 pañales y aquí dice los que excluye así que es muy importante muy importante si vas a hacer esta oferta escanea los productos antes de hacer esta oferta porque aquí dice que excluye el little snagger número 1 de 32 unidades el snagger dry número 2 de 34 unidades y el otro snagger dry de número 3 38 unidades entonces yo voy a estar para que me den este reembolso de 3 dólares voy a estar agregando lo que es un una caja que es de déjame se las muestro de 5 número 5 que sería esta que tiene 50 unidades número 5 y va a aplicar para este cupón no no este no este es el de 5 dólares va a aplicar para el para el reembolso de 3 dólares que dice para selectas variedades de 32 counts a 50 esto ok pero para que me ven el otro reembolso que es de 5 dólares que es este que es límite de 1 este es límite de 1 el de 5 dólares y califica los que dice little mover snagger dry pensé que el snagger dry no calificaba pero se califica y little movers ok este tiene que ser de 54 unidades o más aquí dice 54 counts o larges ok entonces vamos a agarrar uno que tenga 54 unidades o más espero explicarme para obtener los dos reembolsos pero ustedes saben que tienen que escanear sus productos ahora cuál es el que tiene 54 unidades o más el número 4 el size número 4 tiene 58 que otro tiene el size número 3 tiene 68 el size número 1 tiene 84 y el size número 2 tiene 72 cualquiera uno de esos los voy a agarrar entonces vamos a agarrar el 4 por decirlo no por decirlo así el 4 que tiene 58 unidades para que califique por el reembolso de 5 dólares entonces ya tengo los dos productos en el carrito aquí están mis productos en el carrito las dos cajas de 29 dólares y 99 centavos mis cupones se aplican súper bien el cupón de 1.50 cupón de 2 dólares aquí vamos a utilizar el código SAVE20 SAVE20 nos va a descontar 8 dólares y 90 centavos y el cupón IBC nos va a descontar 12 dólares por eso digo que es mejor en línea porque en la tienda no se puede utilizar ningún cupón de porcentaje y aquí estamos utilizando un cupón de descuento de porcentaje el SAVE20 que es un cupón de gasta 50 te descontarán el 20% entonces por esta compra se me hace un total de 59 dólares y 98 centavos ok vamos a descontar lo que es en promos en cupons que son descuentos de la tienda descontamos 20 dólares y 90 centavos mi cuenta baja a 39.8 pero tenemos 3 dólares y 50 centavos en cupones manufactureros mi cuenta baja a 35 dólares y 58 centavos eso es lo que vamos a estar pagando si tienes el booster de gastas 35 te estarán dando 7 yo ya me lo terminé en esta cuenta yo no lo tengo pero si tú tienes ese booster de gastas 35 te estarán dando 7 aquí estamos súper bien para ese booster el código no nos afecta nos estarán dando 7 dólares por esta compra no puedes pagar con puntos nos darían 7 dólares así que esta compra nos quedaría por 28 dólares y 58 centavos vamos a subir nuestro recibo recuerda que en ordenes pick up si nos dan recibo pero tienes que entrar a la tienda y preguntar por tu recibo por tu ordenes y decirles que necesitas tu recibo vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibota Ibota nos va a reembolsar por la caja que tiene por la caja que tiene más de 54 unidades que es límite de 1 y por la caja que tiene 50 unidades 3 dólares que es límite de 2 pero nos estamos llevando 1 y 1 para aprovechar los dos reembolsos espero explicarme ok entonces nos estarán dando Ibota nos estarán dando 8 dólares quedándonos el precio final por estas dos cajas por 20 dólares y 58 centavos que si lo dividimos entre los dos productos cada producto nos queda por 10 dólares y 29 centavos que creo que se me hace un super precio 10 dólares y 29 centavos muchas gracias a la chica que me mandó esta información les voy a poner aquí la foto que ella me lo mandó este si ustedes nada más necesitan una caja si ya se terminaron su booster si ya se terminaron su booster entonces pueden hacerlo en línea te dijeron no pues yo ya me terminé un booster no pueden agregar solamente una caja una caja que sería 29.99 agregan el código PICKUP15 te va a descontar 3.30 el cupón de 2 dólares de Huggies y el cupón de 6 dólares de MyWalgreens entonces tú estarías pagando por la caja 18 dólares y 69 centavos no cobran taxes te acabaste tu booster ya no tienes el booster puedes pagar con puntos los 10 dólares y lo demás de tu bolsa pero de los 18 dólares y 69 centavos vas a subir tu recibo para el reembolso de los de 5 dólares porque dejamos la que tiene 54 unidades o más vas a subir tu recibo para este de 5 dólares la caja te va a quedar por el precio de 13 dólares y 69 centavos que creo que también es un súper precio a pagar 29 dólares y 29 centavos así que te quedaría por 13 dólares y 69 centavos si no cuentas con la aplicación Dibota en el primer comentario de este vídeo te voy a dejar el enlace para que te la descargues y yo te lo agradecería mucho que utilizaras mi código o mi enlace de referencia así que buenísima oferta en pañales y bueno esto sería todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima que tengan un excelente día hasta pronto bye